hola qué tal amigos gracias por estar una vez más en un episodio aquí de zona de fugitivos recuerde que si es primera vez que está por este canal les recomiendo que se suscriba y que active la campanita de notificaciones para que así youtube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo si charlatán tiene que estar suscrito y activar la campanita de notificaciones así va a ser de los primeros en enterarte todo lo que está sucediendo en todos los medios en todas las redes sociales a través de este canal de zona de fugitivos y tiene que serlo así charlatán recuerde que toda la información que subimos aquí que traemos en estos nuevos episodios el link va a estar en la descripción en youtube para estar en la descripción en cada episodio así que vaya esta información puede escuchar este audio pero también puede leer la información porque se la dejamos aquí para que todos ustedes estén informados al igual que zona de fugitivos más rayos sea mi gente y la información que tenemos en el día de hoy mi gente es que recuerde que estamos en navidad aquí en puerto rico y si usted se está dando el palito recuerde pasar la llave y escucha esta información arrestan a mujer que conducía ebria y en contra del tránsito por la pr 50 pr 1 dice por aquí las autoridades arrestaron esta madrugada a una mujer que presuntamente conducía una guagua nizán murano del año 2017 en contra del flujo vehicular ortiz fue transportada hasta la división de patrulla de carretera ebria y en contra del tránsito por la carretera pr 1 en san juan la policía informó que intervinieron a eso de las 2 y 48 am con cristina gonzález ortiz frente a una un supermercado pues conducía una guagua nizán murano del año 2017 en contra del flujo vehicular ortiz fue transportada hasta la división de patrulla de carretera de san juan donde arrojó 24 por ciento de alcohol en su organismo y el límite permitido de alcohol es de 0.08 según la ley se indicó que la arrestaron arrestada fue citada al tribunal para la correspondente erradicación de cargo esa es la noticia que está corriendo ahora mismo en todos los medios en todas las redes sociales así que recuerde estamos en navidades aquí en puerto rico en todo el mundo recuerde si se da el palito para hacer la llave no sea tan charlatán no sea tan charlatana sabemos lo que sucede cuando se dan los traguitos y empiezan a conducir y más en contra del tránsito se sabe lo que se puede ocasionar así que no sea tan charlatán y tan charlatana pase la llave y evítese ser citado por la policía así que sin más nada que decirle nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de zona de fugitivo y